¿De Madrid de dónde? Soy del barrio Salamanca. De Madrid, de Arturo Soria. De Alcalá de Henares. Aquí tienes la pirámide de Keops. ¡Qué bonita! El famoso museo arqueológico y aquí está adentro la famosa máscara de Tutankamón con sus arcofagos. ¿La de oro? La de oro. La Gran Esfinge. Tú sabes que la Esfinge es Kefren, por eso está justo enfrente de la pirámide de Kefren. En la mezquita de la derecha está enterrado el sábado de Persia, Reza Pallévi. Lo que tienen en la frente muchos de ellos como morado es de rezar. El Nilo nace en la zona de Uganda, Etiopía. Es el segundo río más largo del mundo, el primero es el Amazonas. Esto es el Mar Rojo, que tiene una cantidad de vida marina y tiene unos colores... ¡Es que es el paraíso! Estoy en el país de las pirámides, Egipto. El 90% de la extensión de este país es desierto. Hace unos 5.000 años esta era la tierra de los faraones. Ahora lo es también de los madrileños que se han venido a vivir aquí. Y yo me he colado en esta casa con una mujer que es beduina, vive aquí en el desierto y está haciendo pan. Me está enseñando. Bueno, pues atentos, porque comienza Madrileños por el Mundo, Egipto. Mal, ¿no? ¿Cómo se pone? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se le da yo! ¡Ah! ¡Ah!